Buenas hermanos, este viernes 3 de abril el evangelio en su liturgia nos plantea de nuevo continuar con el evangelio de Juan y de nuevo Jesús aparece en un diálogo con los judíos y estos le quieren apedrear, Jesús les dice, han visto mis obras, han visto las obras que he hecho si todas mis obras son buenas, ¿por cuál de todas ellas es que me quieren apedrear? ellos le dicen, sí, hemos visto tus obras y efectivamente son buenas pero no es por tus obras que te queremos apedrear, es porque eres un blasfemo porque ellos decían que en lo que Jesús había dicho, había dicho que Él era Dios y Jesús les dice, verdaderamente yo he dicho eso porque, y Él se cuestiona que inclusive la Sagrada Escritura decía vosotros y trata a los judíos, a los hombres como dioses es interesante ver esta reacción de los judíos porque al final de cuentas podemos ir descubriendo un poco y como develando un poco que el problema más fuerte que ellos tenían no era reconocer que Jesús hacía obras maravillosas dignas de alguien que podía o sea, que tenía una gracia especial y habían visto sus curaciones inclusive dice, cuando lo oían hablar en otras partes del evangelio dice, cuando lo escuchaban hablar veían que hablaba de una forma distinta pero el principal impedimento que tenían estos judíos para reconocer que Cristo era Dios realmente era creerse dignos por decirlo de alguna manera creerse que Dios era capaz desciendo Dios despojarse de toda su gloria y acercarse tanto a ellos como para vivir en medio de ellos eso era como el principal impedimento que tenían los judíos para poder reconocerlo a pesar de que ellos sabían que el Mesías iba a venir en algún momento pero ¿cómo? ¿cómo aquel Dios tan grande? ¿cómo aquel Dios tan maravilloso? tan... que había hecho prodigios como abrir el mar rojo para salvarlos que les había hecho salir de Egipto que habían visto todo lo que había hecho por amor a ellos para sacarlos de Egipto ese Dios tan poderoso ese Dios que había hecho que cayera en los muros de Egipto que les había dado una tierra prometida que ese Dios tan grande y poderoso pudiera compadecerse de ellos a tal punto que pudiera vivir en medio de ellos y eso les cuestionaba toda su forma de entender a Dios su forma de ver a Dios porque entonces ¿cómo es que aquel Dios tan grande podía ser tan humilde? podía estar disponible para todos para pecadores para gente que que había tomado malas decisiones en su vida donde habían otros que siempre habían vivido rectamente cumpliendo la ley tratando de no fallar y ver que no había méritos para tener a Dios Dios no venía por los méritos de ellos entonces claro Dios estaba tan accesible para aquel que se había equivocado en su vida como para aquel que había tratado de vivir su vida perfectamente porque esa es la gran la gratuidad el que es gratis que el Señor venga hermanos tantas veces tal vez no sentimos que seamos merecedores de que Dios esté tan cerca de nosotros que no queremos reconocerlo o que nos cuesta reconocerlo tenemos cosas que ha hecho en nuestra vida pero pero por qué nos cuesta tanto creer que Dios pueda acercarse a nosotros que el amor de Dios sea así en este tiempo de de tanta dificultad se podría decir de tanta tensión que hemos vivido tal vez con temor con inquietud que estamos viviendo esto y que nos cuesta entender inclusive por qué pasan estas cosas qué va a pasar mañana cómo va a estar todo hay días que queremos ver todo positivo y decimos bueno de esto saldrá algo muy bueno de todo esto de lo que estamos viviendo de la pandemia y otros días decimos pues no va a estar todo tan difícil después la economía la vida por cuánto tiempo tendremos que seguir viviendo con esta en este temor de que no sé de todo esto hermanos tenemos una garantía Dios ha querido vivir esta vida junto a nosotros y estar junto a nosotros Dios ese Dios se ha querido hacer hombre para experimentar el dolor de perder a su padre José a un familiar el dolor del sufrimiento de ver a sus amigos enfermos y tantos sufrimientos tantas realidades y él las experimentó para poder darnos la certeza de que se compadece de nosotros es decir padece esas cosas como nosotros hermanos con esta con esta esperanza con esta garantía con esta la felicidad que nos debería dar eso los invito a vivir de una manera distinta este tiempo que estamos viviendo con estas dificultades muchas gracias muchas gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos mañana que nos vemos y nos vemos Gracias.